La candidata del PAN al gobierno de Michoacán acudió a las 9.15 horas de este domingo a depositar su voto en la casilla ubicada en la normal Urbana Federal de Morelia. La candidata llegó sonriente y bromeó con fotógrafos y camarógrafos, mientras repartía en las urnas correspondientes cada voto. Al salir y recibir la marca de la tinta indeleble, atendió a los periodistas, aseguró que espera una jornada tranquila en la que los michoacanos puedan ejercer su derecho a votar y sobre todo ejercen su poder de decidir el futuro de Michoacán. Cumpliendo con su deber ciudadano el día de hoy es muy importante, hoy las y los ciudadanos tienen el poder de decidir el futuro de Michoacán. Rechazó las afirmaciones de una reportera que dijo que en las últimas encuestas ella iba abajo y dijo, en las últimas yo estoy a la cabeza, pero que esperaría el veredicto de las urnas para conocer la preferencia de los michoacanos. Mi equipo y mi partido estamos muy contentos, muy optimistas, fantástico. Creo que hay una ciudadanía muy responsable, muy consciente de lo que está en juego este bien. Cocoa aseguró que seguirá la incidencia electoral desde su casa de campaña y se mantendrá en contacto con los medios de comunicación cuando se conozcan los primeros resultados. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Guasar TV.